Hoy la Universidad Católica Andrés Bello realiza un foro constituyente en suspenso. ¿Qué dicen las encuestas? ¿Cuál es el pronóstico? A mi lado se encuentra Francisco Virtuoso, él es el rector de esta casa de estudio que nos va a dar más detalle de este foro que se está realizando el día de hoy. Yo creo que queda suficientemente claro el rechazo contundente de la gran mayoría de la población a la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente. Eso que aparece en las encuestas fue lo que efectivamente se reveló el pasado 16 de julio, en donde una gran mayoría pues se moviliza al respecto. Yo creo que el sentido fundamental de toda esta reflexión, de todo esto que recogen las encuestas es que efectivamente el gobierno entienda la necesidad que tiene de eliminar esa propuesta, de suspender esa propuesta, precisamente para dar lugar a un clima político distinto en el país. La candidata a la Asamblea Nacional Constituyente y ex canciller de la República, Delsi Rodríguez, aseguró que para consolidar la paz y el desarrollo de Venezuela es primordial que el pueblo asista el próximo domingo a las urnas para elegir los miembros que conforman la constituyente. Vamos a derrotar a la violencia, vamos a derrotar a los violentos, porque el pueblo de Venezuela tiene derecho a la paz, tiene derecho al trabajo, tiene derecho al progreso, al desarrollo, a la convivencia pacífica. Vamos todos, compañeros, a este diálogo mayor que significa la constituyente. Hablando se entiende la gente. No hay otra forma frente al odio que ha desplegado la oposición venezolana, nosotros le respondemos con amor y diálogo constituyente. Pero aquí, el 30 de julio, se acabó la violencia, compañeros. Inmediatamente se instale la Asamblea Constituyente, comenzaremos a tomar decisiones decisivas para la tranquilidad y la paz de la República.